La compañía ZTE aseguró que será la primera en lanzar un teléfono móvil con la cámara delantera por debajo de la pantalla. El dispositivo llegará a China como ZTE A20 5G. Esta tecnología permite ubicar sensores de imagen que funcionen a través del panel de los smartphones actuales. De esta manera, evitan soluciones actuales como el notch o muesca, las cámaras perforadas o las cámaras ocultas en mecanismos extraíbles. El mes de junio, la empresa china Visionox comenzó la producción en masa del primer modelo de cámara delantera para smartphones que podía funcionar desde debajo de la pantalla, Visionox InVC, una solución que aseguró que llegaría pronto a teléfonos del mercado. Con la redacción de Arminda Rincón, yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta la próxima.